Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que come de ese pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los doce apóstoles se acercaron a decirle, ¡Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caceríos a buscar alojamiento y comida! Porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó, ¡Denles ustedes de comer! Pero ellos le replicaron, ¡No tenemos más que cinco panes y dos pescados! A no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como cinco mil varones. Entonces, Jesús dijo a sus discípulos, ¡Hagan que se sienten en grupos como de cincuenta! Así lo hicieron, y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los cinco panes y los dos pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron doce canastos. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Sean amables de sentarse todos. Este domingo nosotros celebramos el Domingo del Corpus Christi, donde celebramos eso que nosotros como católicos creemos que Cristo en la última cena convierte el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Lo llamamos Corpus Christi en latín, quiere decir cuerpo de Cristo. Jesús declara en la última cena que ese pan que nosotros llamamos el Corpus Christi, el cuerpo de Cristo, ¡es Él! Tomen y coman, esto es mi cuerpo. ¡Soy yo! Dijo Él. Y a mí hoy me gustaría que ustedes se fijaran que esa declaración que el pan es Él se hace después de una serie de eventos. O sea, lleva el pan Cristo por un proceso antes de pronunciar un propósito para ese pan, que ese pan es su cuerpo, lo lleva por una serie de eventos. en otras palabras, tu propósito en esta vida no es que automáticamente vas a aparecer, ¡sas! no truenando los dedos y eres el cuerpo de Cristo y te conviertes en Él, sino es un proceso. Para llegar a ser el cuerpo de Cristo tienes que pasar por un proceso. El pan, para que sea pan, tiene que pasar por el horno y en el horno hay fuego. ¡Bienvenidos ustedes! a este proceso, al horno, al fuego, se llama tu vida. Hay fuego, te está ardiendo a muchos de ustedes obviamente, no les arde, les debe de arder su corazón con el fuego del Espíritu Santo, pero el fuego son tus problemas. el sufrimiento, las enfermedades, todo eso es un proceso. Bienvenidos ustedes a este proceso. En otras palabras, tu propósito en esta vida no es que automáticamente vas a ser el cuerpo de Cristo, sino tienes que pasar por el horno. Él te está preparando y desarrollando para que brilles con su gloria y ese proceso son tus problemas. Todos ustedes agobiados por sus problemas, enfermedades, el divorcio, que estás pasando, eso que no puedes pagar los biles, que tus hijos andan en malos pasos. Yo sé, la mayoría de las personas que vienen acá no vienen porque tienen sus vidas tan buenas, porque todo les está yendo bien en su vida. Han venido porque algo les está pasando. Algo te llevó a verme a mí en las redes sociales, algo te llamó atención, un video, un TikTok o lo que sea, un mensaje te ha llegado y eso te trajo hasta acá. Porque no la tienes fácil. Todo el mundo viene diciendo, padre, yo tengo mi vida bien dura. Todos la tenemos dura, nuestra vida. Ninguno la tiene fácil. Yo no sé lo que te ha tocado vivir antes o ahorita, pero es un proceso para que llegues a la meta de ser Él. Tu meta en esta vida es ser cuerpo de Cristo, ser Él. Y para eso tienes que pasar por un proceso y ese proceso son tus problemas, tus enfermedades, tus temores, tus angustias, todos los obstáculos que te ha tocado vivir en esta vida. Eso todo es parte del gran plan de Dios. es parte del proceso. Jesús toma el pan de donde el pan estaba y lo lleva a donde Él lo quería tener. En otras palabras, tienes que dejar que Él te lleve a donde Él te quiere llevar por el proceso. Para eso se requiere la confianza. Yo no sé por qué me ha tocado el cáncer o el problema del corazón o eso por lo que me están pasando mis hijos que son drogadictos o que les pegó autismo o que tienen esta enfermedad o otra. Yo no sé por qué tengo a mi hija deprimida o ansiosa. Yo no sé por qué tengo que pasar por este problema en el matrimonio. Yo no sé por qué pero lo que sé yo es que tengo que confiar porque Él tiene un propósito para mí. Todo tiene un propósito. Todo es parte del gran plan de Dios y tengo que confiar la vida de fe se trata de confianza que tengo que confiar en Dios. Por eso esta iglesia se llama Jesús en ti confío la iglesia de la divina misericordia cuando el señor Jesús se le aparecía a una monja polaca Sor Faustina Kowalska y este retrato del señor de la divina misericordia ¿Ah? Él le dijo que escribe debajo de la imagen que yo quiero que tú dibujes Jesús en ti creo ¡No! dijo Jesús en ti confío porque la vida de fe se trata de confianza no de creencia todos ustedes son grandes creyentes porque están aquí ¿Y qué? También el demonio cree en Dios ¿Y qué quieres? ¿Una galleta porque crees en Dios? ¿Y de qué te sirve eso? Si vives una vida tan jodida Nadie me viene a mí yo todos los días tengo que escuchar sus problemas de ustedes ¿Por qué vienen todos hablando de sus problemas? Estoy hablando porque todo el mundo viene hablando de sus problemas y nadie viene hablando de Dios Nadie Ninguno de ustedes ha venido hasta ahorita a decirme Padre yo quiero hablar contigo de Dios No yo quiero hablar contigo de mis problemas como que si yo fuera Dios a solucionarte los problemas por eso tantos de ustedes van con brujos y con curanderos y por eso toman aguas de calzones ¿No? Dejen de reírse eso no es nada para reír Los que más serían son los que preparan y pagan cuatrocientos dólares por agua de calzón se cortan los piloncillos para dar a sus viejos cuando les aprieta le dan sangre van por amarres por limpias todos los días me vienen aquí porque dieron un anuncio en la tele en español o escucharon en la radio y fácil ¿No? Ah porque no quiero el proceso no quiero problemas no quiero sufrimientos fácil que me limpien que me pasen el huevo ¿Ah? y se me va a ir lo que estoy pasando si solo aflojo yo veinte mil dólares ¿Ah? o treinta mil dólares o este esta semana por eso yo subo todo esto en el facebook y ustedes prefieren ver la casa de famosos que lo que yo pongo por eso no comparten nada de lo que pongo yo a cincuenta mil dólares un señor pagó y le se le solucionó el problema no vas a seguir teniendo los problemas hasta que aceptes los problemas como el parte del plan de Dios en la vida pero ustedes no quieren eso creen en Dios pero no creen en su poder no quieren confiar en él por eso tanta depresión tanta ansiedad y tanta cáncer porque de dónde viene cáncer del estrés los doctores nos dicen que a cada uno de nosotros nos pega cáncer cada cinco días es parte de la vida y por el estrés hoy en día se te queda en el cuerpo porque cada cinco días te pega cáncer y lo expulsas lo sacas naturalmente pero el estrés la depresión la ansiedad los temores todo eso de lo que se llenan ustedes hace que ese cáncer se queda en tu cuerpo y quien tiene la culpa Dios no tú eres tu propio peor enemigo eres tu propio peor enemigo nadie viene hablando de Dios Dios ustedes vienen aquí ahorita y todos no están pensando en Dios ninguno están pensando en sus problemas y por eso vas a salir de aquí teniendo tus problemas igual ustedes no se quieren deshacer de sus problemas no les encanta ser víctimas todo el día yo tengo que escuchar lo víctima que son mientras que yo no soy ninguna víctima yo soy victorioso o eres víctima o eres victorioso la decisión es tuya o voy a ser víctima yo con todo lo que me toca vivir o voy a ser victorioso y declarar mi victoria en el Señor Jesús que me convirtió en Él eso es lo que celebramos en cada misa y por qué tenemos que celebrar eso en cada misa por qué dijo Él que tenemos que celebrar eso en cada misa porque Él dijo hagan esto en memoria mía por qué en memoria mía porque padeces tú de un Alzheimer espiritual ese Señor Alzheimer se te pegó cada rato se te pega por eso te olvidas tienes una demencia espiritual se te olvida ayúdenle a apagar el teléfono ayúdenle tienen que apagarlo ya estoy enojado en sí no me hagan más enojar ok la palabra de Dios predicada es como un puñal de doble filo y más cuando ustedes contestan teléfonos si han venido es porque quieren un mensaje y si tú no quieres el mensaje una cosa pero no afectes a otra persona que quiere escuchar un mensaje de Dios me hacen enojar por qué hacen eso por qué me hacen enojar el Señor ya me está calmando me sacan de rollo es muy fácil para ustedes venir y aplastarse y por lo menos poner atención yo tengo que dar el sermón que no no lo saco yo de mi fundío por qué serían no es es cierto por lo menos deberían cuando vienen deberían de cooperar vienen apagando teléfonos aplastados escuchando y cooperando para que yo les pueda dar el mensaje pero luego me sacan del rollo ya estoy acostumbrado solo se tuvo que decir y se dijo venimos nosotros a celebrar la Santa Misa y luego por eso yo cuando estoy dando el sermón me tengo que enfocar a una persona que me cae bien y que me está poniendo atención como ahorita a Elizabeth ok estoy súper enfocado en ella porque si miro a otra persona que no están haciendo otra cosa me sacan de rollo y en eso también ustedes enfóquense en Cristo si yo me enfocara ahorita en todas las personas berinchudas que hacen las cosas para sacarme de rollo no pudiese yo seguir dando el sermón pero me enfoco en ella y doy el sermón para todos ustedes él te quiere pasar que pases por el proceso y ese proceso son tus problemas tus enfermedades tus temores tus angustias los obstáculos todo lo que te toca vivir en esta vida es parte del plan de Dios es parte del proceso Jesús toma el pan de donde estaba y lo lleva a donde él lo quería tener en otras palabras tienes que dejar que él te lleve a donde él te quiere tener por el proceso ese problema en el matrimonio tiene un propósito todo tiene un propósito ese cáncer tiene un propósito todo tiene un propósito y fíjense ustedes que cuando él toma el pan el pan no pregunta a donde va solo va confiando que el lugar a donde él te está llevando es mucho más mejor que donde estás tú ahorita algo se tiene que morir para que algo mejor nazca eso nos dice Cristo si el grano de trigo no muere no produce fruta no va a crecer deja entonces que se muera en tu vida ese algo viejo ¿no? ¿qué es lo que no te está dejando vivir la vida feliz alegre de gozo que él quiere que tú vivas ¿qué es eso? a lo mejor es ese trabajo en el que estás y por miedo no quieres agarrar otro pero no estás feliz esa relación tóxica por miedo no quieres salir de esa relación tu noción de lo bueno y malo tus temores tus angustias tus amistades a veces Dios no te quiere llevar de algo malo sino de algo bueno a algo mucho más mejor como ese trabajo no es tan malo pero Dios tiene algo mucho más mejor preparado para ti ese cuerpo que tienes no está tan mal pero Dios quiere uno mucho más mejor para ti por eso tienen que hacer ejercicio comenzar a comer mejor esta semana ustedes podían ver después de la misa de sanación un señor ya ciego vino a la misa de sanación está todo eso en el video me saludó tiene diabetes y por el diabetes no controlado te quedas ciego te cortan las piernas primero cortan los dedos después te van a cortar la pierna te vas a quedar ciego si no controlas el diabetes y el diabetes pega a la gente bofa hipopótamos que tragan lo que quieren y que no se cuidan y el me dice padre cuánto daría yo de que volvieran los tiempos para que yo me cuidara tienes diabetes y comes lo que quieres todas las tortillas del mundo no tomas agua y después culpas a Dios porque Dios me quedé ciego Dios te mandó a tragar lo que querías son sus propios peores enemigos Dios Dios te está advirtiendo tienes que cuidarte cuerpo sano mente sana son son decisiones de cada uno de nosotros ay padre pero te sabes del contexto porque nos tienes que hablar de esto que tiene que ver eso de la palabra de Dios no hay tantas personas que se quejan que porque yo hablo de eso porque todo tiene una relación tu alimentación tu salud física tiene mucho que ver con lo que hay aquí miren por ejemplo a Silvio que tiene diabetes por poco que le corten la pierna cuídense ustedes pero mi cuerpo está bien dices tú ok pero Dios quiere algo mucho más mejor para ti esa relación que tienes no está mal pero Dios tiene algo mucho más mejor preparado para ti deja que él te guíe y te lleve a algo mejor por eso se requiere confianza por eso se requiere confianza por eso la vida de fe de nosotros se trata de Jesús en ti contigo no Jesús en ti creo miren solamente tengo cinco páginas que escribí ok pero ni salí de la primera pero mucho más que decirles van a tener que ver los otros sermones que voy a poner hoy sobre este domingo del cuerpo y de la sangre de Cristo estoy tan feliz de que todos ustedes vienen yo sé que vienen cargados de sus problemas obvio cada persona tiene un problema pero aunque con tus problemas Dios te bendice y te convierte en él y todo va a estar bien de eso voy a estar hablando todo el día hoy a todos ustedes mientras que no me saquen del rollo que bien que están aquí todos vamos a seguir con la santa misa y compartiendo el sermón siempre ok porque no sabes que no ocupa a